En el vídeo que subí hace unos días al canal, un suscriptor sugería lo siguiente. En concreto, MR, que por cierto, tienes nombre de presunto delincuente. Nunca habéis visto en el periódico MR detenido como presunto delincuente de robar gallinas. Es igual, olvidado, cosas mías. En fin, me decía, hola, muy buen vídeo. Gracias. Si me permites una sugerencia, ¿podrías hacer un vídeo explicando cómo hacer para que se descargue una imagen de un producto de Amazon? Esto ya lo hemos visto, lo de descargar imágenes ya lo hemos visto. Si edite el tamaño que ponga texto con el precio que tenía antes, el nuevo precio de oferta y un logo, sería maravilloso. Muchas gracias. MR, te dedico este vídeo. Y quiero pensar que lo que sugería el suscriptor sería algo tal que así. Es decir, por ejemplo, aquí la imagen del producto. En esta parte de aquí, el nombre del producto, que creo que el suscriptor no lo proponía, pero ya que estamos. Después, el precio anterior y el precio actual. Y por último, un logo. Pues bien, coged papel y boli, porque es lo que vamos a ver. Es decir, editar imágenes en Python. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Vamos a suponer que partimos del siguiente escenario. Ya hemos escrapeado estos datos de estos tres productos. El nombre, ya hemos descargado la imagen del producto. Y tenemos el precio anterior y el actual en formato numérico. En este caso, de tipo float. Y así, con tres productos. Luego veréis por qué tres. Y como os decía, la imagen que corresponde a cada producto, también las tenemos descargadas. Este sería el producto 1, que es una imagen de 1323 x 1323 píxeles. El producto 2, 1500 x 918. Y el producto 3, 371 x 741. Pues bien, lo primero que he hecho ha sido diseñar en Photoshop la imagen final que me gustaría obtener. Es decir, la imagen del producto a la izquierda. En la parte superior derecha, el nombre del producto. Aquí el precio anterior tachado en rojo. Y en este gráfico rojo, que llama mucho la atención, el precio actual. E incluso en la esquina inferior derecha, mi logotipo. Y para que el fondo no sea muy plano, he creado un degradado de azul a blanco que empieza en la parte derecha. Y todo esto en una imagen con una resolución de 1280 x 720 píxeles. Y cada uno de los elementos, evidentemente, los tengo en una capa distinta. Esto es muy importante para facilitarnos enormemente la tarea. Y ahora voy a fijarme en las imágenes que se van a repetir en todos los montajes que haga. La primera será el fondo. Todas las imágenes que monte tendrán un fondo degradado. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar el fondo y botón derecho, exportación rápida como PNG. Y ahora entro en la carpeta donde voy a crear mi programa, en la que ya tengo una subcarpeta que he llamado descargas, que es donde tengo ya descargadas las fotos de los productos. Y voy a crear otra carpeta que le voy a llamar recursos. Y en ella guardaré todos los archivos que necesito para montar las imágenes. Es decir, los archivos que serán comunes en todos los montajes. En este caso voy a guardar el fondo, que le voy a llamar fondo degradado. Bien, el siguiente elemento que veo que será común en todos los montajes, será este globo rojo grande de aquí, donde está el precio actual. Es decir, este. Entonces hago lo mismo. Selecciono la capa, botón derecho, exportación rápida como PNG. Y lo guardo en la carpeta recursos con el nombre fondo precio ahora. Y por último voy a hacer lo mismo con el logo. Es decir, este. Selecciono la capa, botón derecho, exportación rápida como PNG. Y le voy a llamar logo. También podría hacer lo mismo con las líneas que tachan el precio anterior. Pero ya que estamos, vamos a aprender a hacer estas líneas en Python. Así que no necesito guardar nada más. Con esas tres cosas me apaño. Con el fondo, el globo y el logo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es instalar la librería que vamos a usar para editar las imágenes. Y esta se llama Pillow. Así que como ya sabéis, pip install Pillow. Y ahora ya podemos empezar a programar para crear en Python automáticamente el mismo montaje que hemos visto en Photoshop. Entonces como siempre, lo primero es importar la librería. Y para ello vamos a ir importando las funciones y las clases que necesitemos en cada momento. Vamos a empezar por la clase Image. Que esto se haría de la siguiente manera. Prom Pill en mayúsculas. Import Image. Que como bien veis aquí, lo usaremos para cargar las imágenes. Entonces mi idea es crearme una función que reciba los argumentos necesarios para montar la imagen. Y una vez montada la imagen con esos datos, pues que la guarde en otro archivo de imagen. Entonces a la función le voy a llamar, por ejemplo, montar imagen. Y el primer argumento que recibirá, pues será la ruta donde está la imagen del producto, por ejemplo. También necesitará el nombre del producto, el precio anterior, el precio actual. E incluso le indicaremos también con qué nombre queremos guardar el archivo resultante. Es decir, la imagen montada. Por ejemplo, archivo salida. Ponemos una pequeña descripción de lo que hace la función, que crea una imagen de oferta de un producto. Y primero voy a mostrar un print, indicando que se está procesando la imagen de ese producto. Y lo primero que tenemos que hacer con la imagen es cargarla. ¿Qué imagen vamos a cargar? Pues la imagen de fondo, la que tiene el degradado. Y sobre esa imagen iremos trabajando. Entonces voy a crear una instancia de esta clase, image. Es decir, voy a crear un objeto de esa clase, que le voy a llamar, por ejemplo, lienz. Y voy a usar el método open. Y aquí debo indicarle la ruta donde se encuentra la imagen que quiero cargar. Que en este caso lo tenemos en una carpeta del directorio actual que se llama recursos. Y el archivo se llama fondo degradado. Pero estoy pensando que mejor antes de hacer todo esto, voy a definir las rutas de los directorios que usará el programa. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Después de importar las librerías y antes de iniciar la función, voy a definir dos constantes. Dir rec, que será la ruta del directorio donde están los recursos que tengo para montar las imágenes. Y dir des, que es la carpeta descargas. Que vamos a suponer que es la carpeta donde nuestro programa, al hacer scrapping, va descargando las imágenes de los productos. Entonces, así aquí, al abrir la imagen, tendría que poner dir rec más el archivo de la imagen. Es decir, estoy concatenando la ruta del directorio con el archivo. Así si en un momento dado, por lo que sea, a la carpeta recursos, pues quiero llamarle archivos, por ejemplo. Pues podría modificar el nombre de la carpeta. Y con modificar solo esta línea de código, ya se me modificaría el resto del código. En el que hago referencia a esta carpeta. Pero bueno, lo vamos a dejar como recursos. Bien, y ahora que ya tengo un objeto, lienzo, en el que tengo cargada la imagen de fondo, el fondo degradado. Vamos a instanciar otro objeto que usaremos para dibujar en esa imagen. Entendiendo por dibujar, pues dibujar líneas, escribir texto, etc. Pero antes tenemos que importar la clase. Que en este caso sería esta. Prompill import imageDraw. ImageDraw. Para dibujar sobre imágenes. Y lo voy a instanciar en una variable que voy a llamar, por ejemplo, dibujo. ImageDraw. Y usaré el método, que más que método, creo que es una subclase. No me hagáis mucho caso, no estoy seguro. Lo deduzco porque la letra empieza por mayúscula. Que se llama Draw. Y que como argumento le indicamos lienzo. Que es el objeto donde hemos cargado la imagen de fondo. Es decir, con este objeto dibujaremos sobre el lienzo. Y de momento, fijaos, no vamos a hacer nada más. Y vamos a guardar la imagen que tenemos de momento. Y esto se haría con el atributo save, que aplicaremos al objeto lienzo. Es decir, lienzo.save. Y que como argumento recibe el nombre del archivo en el que queremos guardar el resultado. Que en este caso sería archivo salida. Vamos a hacer también un print para indicar que ya se ha realizado la modificación. Incluso vamos a hacer un return. Return 0, por ejemplo. 0 será que la función se ha ejecutado correctamente. Y si en cualquier caso devolviéramos 1, sería que no. Es mucho más cómodo que hacer lo que hice en anteriores vídeos. OK o error. Bien, pues esta sería nuestra función de momento. Ahora lo que voy a hacer es llamar a esta función desde el programa principal. Pero antes recordad que partimos de la base de que ya teníamos todos estos datos escrapeados. Producto 1, Producto 2 y Producto 3. Bien, pues ahora vamos a ejecutar la función con los datos que ya tenemos. Que sería montar imagen. Y le pasamos los argumentos que necesita. Ruta imagen 1, nombre Producto 1, precio antes 1, precio ahora 1. Y como archivo de salida, por ejemplo, promo Producto 1 punto png. Bien, pues vamos a guardar y ejecutar y a ver qué tenemos de momento. Bien, como veis me indica procesando el nombre del producto y me indica que ya está hecho. Y como vemos en la carpeta de nuestro programa, tenemos un nuevo archivo, promo Producto 1, que si lo abrimos, vemos que contiene el fondo con el degradado. Porque de momento no hemos hecho ninguna modificación. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer. Entonces vamos a empezar montando la imagen del producto. Y lo primero que tenemos que hacer es cargar esa imagen al igual que hicimos con el lienzo. La voy a guardar en una variable que le voy a llamar, por ejemplo, foto Producto. Image Open. Y como argumento, la ruta donde está el archivo. En este caso, ruta imagen. Fijaos que aquí no indico la variable dir this, porque ya está indicada abajo. En la ruta de la imagen, ¿lo veis? Aquí ya está indicado. Entonces simplemente, ruta imagen. Y ahora que ya la tengo cargada, lo que voy a hacer es pegarla en la imagen de fondo. Es decir, en el lienzo, aplicamos el atributo paste, paste, al que le voy a pasar dos argumentos. El primero será el objeto en el que tengo cargada la imagen que quiero pegar. Es decir, foto Producto. Y el segundo argumento es una tupla. Es decir, va entre paréntesis. Y en esta tupla tenemos que indicar las coordenadas donde queremos pegarla. Es decir, el número de píxel en horizontal y el número de píxel en vertical. X, Y. Entonces imaginaos que, por ejemplo, quiero pegarla en la coordenada 10,10. Es decir, contando desde la esquina superior izquierda de la imagen. En horizontal sería el décimo píxel y en vertical también el décimo píxel. Y vamos a guardar y ejecutar y a ver qué pasa. Pues bien, este sería el resultado. Como veis, aquí se puede apreciar un poco del degradado de la imagen de fondo. Pero el problema es que la imagen del producto tiene una resolución mucho más grande que la imagen en la que queremos pegarla. Así que primero tendremos que rescalar la imagen del producto. Antes de pegarla. Y para ello me voy a ayudar de Photoshop. ¿Se podría hacer sin Photoshop? Sí. Pero con Photoshop ahorraremos mucho tiempo porque podremos ver datos concretos directamente. Es decir, fijaos. En esta capa de aquí tengo la imagen del producto. Y si compruebo las propiedades de esa capa, veo que tiene un ancho de 700 píxels y un alto de 661. Es decir, ¿veis el recuadro? Esta sería la posición donde está pegada la imagen. Entonces lo que voy a hacer es rescalar la imagen del producto a una resolución de 700 x 700 píxels. Que es el hueco que he dejado aquí cuando diseñé el montaje final para que fuera la imagen del producto. Entonces, ¿cómo rescalamos una imagen en Python? Hay varias formas. Vamos a ver primero la más sencilla. Y sería tal que así. Vamos a operar sobre la foto del producto, ¿verdad? Pues foto producto y vamos a usar el método Resize. Resize. Y a este método le voy a pasar dos parámetros. El primero es una tupla. Entonces va entre paréntesis. Y al igual que aquí que indicaba coordenadas, aquí lo que voy a indicar es el tamaño que quiero que tenga la imagen rescalada en ancho y en alto. En este caso, 700, 700. 700 píxels de ancho y 700 píxels de alto. Y el segundo argumento que le voy a indicar es este. Y este argumento le indica qué algoritmo va a usar para hacer el rescalado. Dependiendo del que usemos, pues se hará más rápido o más despacio y con menor o mayor calidad final, respectivamente. Yo os recomiendo utilizar siempre este, que es con el que obtendremos los mejores resultados. Y todo esto lo voy a guardar en una variable que le voy a llamar, por ejemplo, rescalada. Entonces aquí en Paste lo que voy a pegar es la imagen rescalada. Guardo y ejecuto. Y aquí tendríamos el resultado. Y pese a que nos pueda parecer que lo tenemos resuelto, no es así. Y aquí es donde descubriréis por qué vamos a ver tres productos distintos. Porque fijaos, voy a ejecutar la función con los tres productos. Entonces aquí sería ruta imagen 2, producto 2, etc. Es decir, voy a ejecutar la función tres veces, una por cada producto. Si guardo y ejecuto, como veis me ha procesado los tres productos. Vamos a ver los resultados. Este sería el que hemos visto antes, que aparentemente está todo correcto. Pero fijaos en el segundo, está la imagen muy estirada verticalmente. Y el último, al contrario, muy estirada horizontalmente. Y aquí es donde entra en juego la relación de aspecto. Que esto quiere decir que cuando rescalemos una imagen, nos interesa que se haga proporcionalmente el alto y el ancho. Para que esto no ocurra. Entonces, ¿cómo haríamos en Python para rescalar una imagen manteniendo la proporción de aspecto? Pues por ejemplo, antes de aplicar el método resice, podríamos hacer nosotros manualmente los cálculos para saber cuánto tendría que rescalarse de alto y de ancho. Para que la relación de aspecto se mantuviera. Pero afortunadamente disponemos de otra clase que nos lo hará automáticamente. Y antes, como no, tenemos que importarla. Y sería esta. ImageOps. Fijaos en las mayúsculas, ¿vale? Y como indico en el comentario, lo usaremos para rescalar imágenes conservando la relación de aspecto. Con esta clase realmente se pueden hacer muchas otras cosas. Pero en este tutorial la usaremos básicamente para eso. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis enlace a la documentación oficial de la librería, ¿vale? Así, si necesitáis hacer algo de lo que no estoy haciendo en el vídeo, podéis consultarla y buscar el método o clase, que seguro que existe alguna, para hacer lo que vosotros queréis. Entonces, la variable voy a usar la misma, pero todo esto lo voy a borrar. Y usaré la clase que acabo de importar. Y el método contain, que recibirá como primer parámetro el objeto que contiene la imagen que queremos rescalar. Es decir, en este caso, foto-producto. Y como segundo argumento, una tupla, en la que le indicaremos el máximo de ancho y de alto que debe tener la imagen. En este caso, 700 por 700. Es decir, tenéis que imaginaros una caja de esas dimensiones, 700 por 700, y dentro de esa caja rescalará la imagen, pero conservando la relación de aspecto. Y como tercer y último argumento, pues el algoritmo a usar para el rescalado. Y ahora sí, si guardo y ejecuto, vemos que la primera está bien, la segunda está bien de tamaño, y la tercera también. Pero aquí nos encontramos con otro problema. Y serían las coordenadas donde pegamos la imagen. Es decir, en el caso de la señorita, me gustaría que estuviera más centrada en la caja en la que supuestamente voy a pegar las imágenes. Y en el caso de este dispositivo, pues lo mismo, debería estar más abajo. Me gustaría que estuviera centrado. ¿Y cómo haríamos esto? Pues bien, en este caso sí que tendremos que hacerlo manualmente nosotros. Pero no os preocupéis porque no es demasiado complicado. Eso sí, espero que se os den bien las matemáticas. Lo que vamos a hacer ahora es obtener el ancho y el alto en píxeles de la imagen rescalada. Y estos datos se encuentran en el atributo size. Es decir, tal que así, rescalada.size. Esto nos va a devolver una tupla, en la que el primer valor es el tamaño de píxeles en ancho y el segundo en alto. Y lo vamos a guardar en dos variables, ancho y alto. Ancho coma alto igual a rescalada size. Esto que estamos haciendo aquí, creo que no lo hemos visto antes, y se llama desempaquetado. Estamos desempaquetando los valores de un elemento iterable en dos variables. Entonces esto sería desempaquetar. Entonces una vez que conocemos los valores de ancho y alto de la imagen rescalada, tendremos que tirar de matemáticas para calcular las coordenadas en las que queremos pegar la imagen. Y como lo que quiero hacer es pegarla centrada en la caja en la que corresponde que tiene que ir la imagen, pues lo haremos tal que así. La posición x, es decir, horizontal, sería 700, que es el tamaño que tiene la caja, entre 2. Fijaos que he usado dos barras para que el resultado de la división sea un valor entero. Esto serían 350, ¿verdad? Podríamos poner directamente 350, pero para que veáis la operación no lo voy a poner. Esto sería la mitad de la caja. Y ahora tendría que restar el ancho de la imagen rescalada también entre 2. Y al final le añado 10 píxeles porque es la separación que tiene en el ancho la caja donde quiero pegar el producto. Es decir, este margen de aquí son 10 píxeles. Y esto sería la coordenada x, es decir, la horizontal. Ahora toca hacer lo propio con y, la vertical, que en este caso serían también 700 píxeles, entre 2, menos el alto, entre 2. Y más los 10 píxeles que quiero de margen. Es decir, el margen por aquí. Que en este caso veis que se ve más margen porque la imagen no tiene de alto 700 píxeles, tiene 661. Y con esto en teoría ya estaría. Vamos a guardar y ejecutar. Este sería el primer producto, el segundo y el tercero. Nos ha quedado perfecto. Bien, pues ahora que ya tenemos resuelta la imagen del producto, vamos a pasar al precio actual. Para el precio actual lo primero que tenemos que hacer es pegar este globo rojo donde va a ir el precio. Porque si, por ejemplo, escribiéramos el texto del precio antes y después pegáramos el globo, pegaríamos el globo por encima. Hay que ir modificando la imagen de atrás para adelante. Entonces, al igual que antes, lo primero es cargar la imagen del fondo del precio. Y luego, al igual que hemos hecho con la imagen del producto, tendremos que pegarlo. Es decir, lienzo paste, fondo precio. Eso sí, ¿en qué coordenadas? Pues aquí es donde Photoshop nos vuelve a ser de mucha ayuda. Es decir, si yo me vengo a este globo rojo en las capas y la selecciono, fijaos en que aquí me indica en qué posición X e Y se encuentra. Pues es tan fácil como introducir estos valores. 719 y 341. 719 y 341. Vamos a guardar y ejecutar y a ver qué pasa. Pues fijaos en el resultado. Lo hemos pegado en su sitio, pero aparece un marco negro. ¿Esto por qué es? Pues porque la imagen original es un archivo PNG con transparencia. Esto negro debería de ser transparente. Y lo ha pegado sin aplicar la transparencia. Y esto en todos los productos, por supuesto. ¿Y cómo se arregla esto? Pues muy fácil. Como tercer argumento al método paste, le vamos a pasar fondo precio. ¿Por qué se lo pasamos otra vez? Pues porque en este argumento tenemos que indicarle dónde está la información de la transparencia de la foto. Y en este caso, como es un archivo PNG, que tiene ya su propia información de la transparencia en el propio archivo, pues usamos el mismo objeto. Ahora si guardamos y ejecutamos, vemos que ahora sí lo ha hecho perfectamente. Pues bien, ahora lo que toca es escribir el precio actual. Y para ello, antes tenemos que importar otra clase, que se llama imageFont. Fijaos en las mayúsculas, ¿vale? Insista. Y como indico en el comentario, nos servirá para definir qué tipo de fuente queremos usar. Es decir, la tipografía. Entonces, ¿cómo configuramos una fuente? Pues para ello voy a crear un objeto que le voy a llamar fuente. Y utilizo la clase que acabo de importar, con el método trueType. Y el primer argumento sería la tipografía que queremos usar. Por ejemplo, Arial, que viene instalada en todos los sistemas Windows. Pero personalmente, os recomiendo que os descarguéis todas las fuentes que vayáis a utilizar. Así no dependeréis de que la fuente que queréis utilizar esté instalada en el sistema operativo. Si buscáis por internet, encontraréis mogollón de páginas web que disponen de tipografías que podréis descargar. Y muchas de ellas son gratuitas. En cualquier caso, en la descripción del vídeo os dejaré unas cuantas. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar estas. ArialNarrowBolt, que la usaré para escribir el nombre del producto. Ubuntu Mono B, que la usaré para el precio actual. Y Ubuntu Mono R, para el precio anterior. Entonces, lo que vamos a usar ahora es Ubuntu Mono B. Que como la tengo en el directorio de recursos, le indico la ruta completa. El siguiente argumento que indicaremos será el tamaño de la fuente. El argumento se llama Size. Y en este caso le voy a dar un tamaño de 100. Y por último, le vamos a indicar la codificación de caracteres. El argumento se llama Encoding. Y yo voy a configurar UTF 8. Esto, como veis, es igual que cuando trabajamos con archivos de texto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear un string con el precio actual. Porque fijaos que el precio lo tenemos en formato numérico. En este caso, float. Entonces, al string le voy a llamar, por ejemplo, strPrecioAhora. Le aplico un formato en el que se muestren solo dos decimales. Porque imaginaos que por lo que sea, el valor este fuera tal que así. Pues indicar un precio así quedaría, pero bastante absurdo. Lo que voy a hacer también es cambiar el punto por una coma, para que se muestre la separación de los decimales con una coma. Es decir, cambio el punto por coma. Y ya por último voy a añadir el símbolo del euro, porque el precio del producto está en euros. Y lo siguiente que debemos hacer es saber el ancho y el alto que tendrá ese texto. Y el por qué os lo voy a explicar en Photoshop. Fijaos lo bien encajadito que está el precio actual del producto dentro del globo rojo. Pero claro, ¿qué pasaría si el precio, en vez de ser 427,20, fuera 42.755,20? Pues que como veis, no queda bien centrado en el globo. Entonces, ¿cómo solucionaremos esto? Es decir, ¿cómo centraremos este texto del precio siempre dentro del globo, en el centro del globo? Primero tenemos que saber cuál es la posición exacta del centro del globo. En este caso aproximadamente sería esta. Pues bien, si os fijáis en la pestaña de información, aquí podemos ver la posición exacta en la que está el puntero del ratón. En este caso en el eje X, 980 y en el eje Y, 485. ¿Lo veis que muevo el ratón y varía ese número? Pues bien, para posicionar el texto del precio del producto, usaremos este punto como referencia. De tal forma que cuando sepamos el tamaño del texto, posicionaremos el texto en este punto menos la mitad del tamaño del texto. Es decir, partiendo de este punto, la mitad sería aquí. Y con esto conseguiremos que el texto esté siempre bien centrado. Y en el eje Y lo mismo, la mitad de la altura del texto, pues para arriba. Esto sería básicamente lo mismo que hemos hecho para encajar la imagen del producto. Pues bien, ¿cómo podemos saber el ancho y el alto que tendrá un texto? Pues de la siguiente manera. Con el objeto dibujo, que es el que usaremos para escribir el texto, recordad el que hemos definido aquí, para dibujar sobre el lienzo. Usamos el atributo text size, al que le indicamos el texto que queremos escribir, str, precio ahora, y la fuente que vamos a utilizar. El atributo se llama font y la fuente, en este caso, es fuente, la que hemos definido aquí. Esto nos va a devolver una tupla de dos elementos, en la que el primer elemento será el ancho y el segundo el alto. Entonces, lo que vamos a hacer es desempaquetar directamente los datos de esa tupla en dos variables. Esto es, al igual que hemos hecho antes con la imagen del producto. Y una vez que ya conocemos las dimensiones que tendrá el texto, podremos posicionarlo correctamente. Y para escribir el texto, usaremos el objeto dibujo con el atributo text, que como primer argumento recibe una tupla, en la que tenemos que indicar la posición en la que queremos escribir el texto. Entonces, si el centro del globo está en las coordenadas 980,485, a la coordenada X tenemos que restarle la mitad del ancho. Y a la coordenada Y, la mitad del alto. Y con esto ya tendríamos el texto centrado en el globo rojo. Ahora, como segundo argumento, le pasamos el string del texto que queremos escribir. A continuación, le indicamos la fuente. Y ya, por último, le podemos indicar el color que queremos para la fuente. El atributo se llama fill, que la traducción realmente sería relleno. Y aquí tenemos varias opciones disponibles para poder indicar el color. La más sencilla sería indicar el string del color que queremos, en minúsculas y en inglés. Es decir, esto sería negro, rojo, amarillo, etc. Otra opción de la que disponemos es indicarle una tupla con los valores RGB. Tal que así, este sería el valor R, que sería de red, rojo, G, de green, verde, y B, de blue, azul. Cada uno de estos valores tiene que estar comprendido entre 0 y 255. Es decir, hay 256 posibles valores. Y el número indica la cantidad de ese color que tendrá el color final. Es decir, si indico 255, 0, 0, sería el rojo puro. Estaría a tope de color rojo y 0 del resto. Por ejemplo, si pusiera 128 en el rojo y 0 en el resto, pues sería un rojo bastante oscuro. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho más con este tema, porque no es el objetivo de este vídeo. Eso tendría más que ver con paletas de colores, etc. En cualquier caso, os dejaré en la descripción del vídeo un artículo que trata esto a detalle. Y otra forma más que también tenemos disponible sería lo mismo, pero en formato hexadecimal. Y se indicaría dentro de un string, empezaría con almohadilla. Este sería el valor de R en hexadecimal, el valor de G en hexadecimal y el valor de B en hexadecimal. Pero bueno, como os decía, os dejaré un artículo en la descripción del vídeo. Yo no me voy a complicar y como quiero el texto blanco, escribo white. Pues bien, si guardo y ejecuto, vemos que efectivamente tenemos el texto centradito en su globo rojo. Entonces, con esto ya tendríamos el precio actual listo. Vamos a pasar al precio anterior. Al igual que antes, vamos a definir una fuente. En este caso será la Ubuntu Mono R y un tamaño de 50, la mitad que el precio actual. También con codificación UTF-8, por supuesto. A continuación, definimos el string, al igual que lo hemos hecho antes. Obtenemos el ancho y alto, también al igual que lo hemos hecho antes. Y por último, tocaría posicionar el texto. En este caso, lo voy a hacer de color negra, ¿vale? Entonces, para saber la posición del texto, me vuelvo a Photoshop. Entonces, el centro del texto sería tal que aquí, en las coordenadas 970, 295. A las que, al igual que antes, tenemos que restarle la mitad del ancho y la mitad del alto. Tal que así. Vamos a guardar, ejecutar y a ver qué tenemos. Pues bien, lo tenemos perfecto. Así que ahora, lo que vamos a hacer es dibujar las líneas que tachan el precio anterior. Y esto lo hacemos también con el objeto dibujo y el método line. Y como primer argumento, recibe dos tuplas de dos elementos cada una. Las cuales podríamos englobar dentro de otra tupla, para que solo le pasemos ese dato como un argumento. Pero para que no se nos llene esto de paréntesis, porque fijaos, sería tal que así. Esta sería la tupla y luego tiene que llevar dos tuplas. Una, dos. Pues para que no se nos llene esto de paréntesis y sea muy difícilmente elegible, lo que vamos a hacer es pasarle esas dos tuplas dentro de una lista. Es decir, esta sería la lista, la primera tupla, la segunda tupla. En la primera tupla tenemos que indicarle las coordenadas en las que empieza la línea. Y en la segunda, las coordenadas en las que termina la línea. Entonces, para ello me voy a ayudar otra vez de Photoshop. Fijaos, sitúo el puntero del ratón en el principio de la línea y me dice que empieza en 860, 268. Así se lo indico y busco el final de la línea, que sería tal que aquí, 1078, 323. Con esto ya tengo definido dónde empieza y dónde acaba la línea. Siguiente argumento. Ahora le vamos a indicar el color. Y el argumento también se llama fill, al igual que con el texto. Y lo vamos a hacer de color rojo. Y el último argumento que le vamos a indicar es el grosor que queremos de la línea. El argumento se llama width y en este caso vamos a querer un grosor de 5 píxeles. Y con esto ya tendríamos esta línea, la que va de arriba a abajo. Ahora vamos a hacer la que va de abajo a arriba. Para ello, muy sencillo, voy a duplicar esto. Y si esta es la parte superior izquierda, pues entonces la parte inferior izquierda tiene que ser. X sería lo mismo, pero Y sería esta. Y aquí, al revés, la parte superior derecha, Y sería este. Y para que veáis la diferencia aquí en vez de red, voy a definirlo en RGB. Para que veáis la diferencia de cómo se escribe, porque luego veréis que es exactamente el mismo color. Guardo y ejecuto. Y como veis, ya tenemos las dos líneas que tachan el precio anterior. Pero eso sí, quiero que os fijéis en que la línea está tachando el precio de tal forma que lo está tapando. Y a mí personalmente me gustaría más que las líneas estuvieran por detrás del texto. O el texto por encima de las líneas, como lo prefiráis. Porque así me parece que el precio anterior sería más fácilmente elegible. Entonces esto lo arreglamos de la siguiente manera. Si cogemos las líneas que hemos dibujado y las hacemos antes de escribir el texto, primero se dibujarán las líneas y después el texto por encima de las líneas. Guardo y ejecuto para que veáis la diferencia. Y como veis, ahora el precio anterior se lee mejor. ¿Lo veis? De hecho, mucho mejor en mi opinión. Bien, vamos a pasar ahora a insertar el logo. El cual no tiene mucho misterio. Es muy similar a lo que hicimos con la imagen del producto. Incluso más fácil. Porque el logo va a tener siempre las mismas dimensiones. Entonces, como antes, cargamos la imagen y la pegamos en el lienzo. Eso sí, sin olvidarnos de indicar el objeto que contiene la información de la transparencia de la imagen. En este caso, es la misma. Y las coordenadas serán siempre estas. Que son las que me indica Photoshop al activar la capa que contiene el logo. Vamos a guardar y ejecutar. Y como veis, está perfectamente ubicado. Bien, y con esto ya solo nos queda escribir el texto del producto. Al igual que antes, defino la fuente. En este caso, usaré la Arial Narrow Bold con un tamaño de 50. Pero claro, aquí fijaos que tenemos una dificultad añadida. En este caso, el texto está alineado a la izquierda desde este punto. Estaría como en esta caja y alineado a la izquierda. Pero claro, como veis, está dividido en varias líneas. Y si quiero hacerla de este tamaño, me cabrán solo cuatro líneas. Porque si no, escribiría por encima del precio anterior. Entonces, mi idea es de que si el nombre del producto es demasiado largo, que se escriba todo lo que pueda del nombre del producto. Y si no cabe, que indique tres puntos al final. Para que a simple vista, veamos que el nombre del producto realmente es más largo. Entonces, ¿cómo lograríamos esta proeza? Porque ya os digo yo que la librería no nos va a ayudar mucho. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear nosotros un string, dividiéndolo por líneas. Pero claro, necesitamos saber el tamaño que va a ocupar cada línea para saber por dónde hay que dividirlo. Entonces, os voy a mostrar el algoritmo que he usado yo. Lo que vamos a hacer es analizar el string del nombre del producto palabra a palabra. Las cuales vamos a ir añadiendo en esta variable que he inicializado aquí. Esta variable de tipo string vacía. A continuación, voy a definir cuántas líneas quiero que tenga como máximo. En este caso, cuatro. Y ahora vamos a recorrer en un bucle for el string del nombre del producto, pero palabra a palabra. Si le hacemos un split, recordad que esto nos va a devolver una lista. Es decir, va a partir el string del nombre del producto. Al no indicar ningún argumento, usará como separador el espacio. Es decir, palabra a palabra. Y lo primero que hago en el bucle es obtener el ancho y el alto del texto que llevemos acumulado en esta variable, más la palabra en curso que toque en cada vuelta del ciclo del bucle for. Es decir, el texto que llevamos acumulado, más la palabra que toca ahora analizar. De tal forma que, si el ancho supera los 500 píxeles, que os estaréis preguntando, ¿y por qué 500 y no 800.000? Pues por esto. Los 500 píxeles vienen de aquí. Esta sería la caja que he definido en la que quiero meter el texto. Es decir, si el ancho del texto acumulado se pasa de este ancho, pues lo que haremos es un salto de línea. Pero, ¿lo haremos siempre? No. Lo haremos si no hemos escrito ya las cuatro líneas. Entonces, dentro de este if, hago otro if. Porque mi idea es, en cada línea nueva que haga, ir restando uno a este número de líneas. Entonces, si las líneas son mayor que uno, a esta variable donde voy acumulando las palabras, le haré un salto de línea. ¿Por qué le aplico el strip? Lo veréis más adelante. Es decir, cojo la misma variable, esta, le hago el strip, le aplico un salto de línea y añado la palabra en curso. A continuación, resto una línea a este contador, tal que así. Y si las líneas no son mayor que uno, quiere decir que ya hemos escrito en las cuatro líneas. Entonces, es cuando añadimos los tres puntos para indicar que el nombre no cabe en la caja de texto. Y acto seguido, finalizamos el bucle. Como ya no caben más palabras en este string, no tiene sentido seguir analizándolo. Pero claro, ¿qué pasa si las palabras acumuladas más la palabra en curso no supera los 500 píxeles? Entonces, al string en el que vamos acumulando las palabras, le acumulamos la palabra en curso, la palabra actual en cada ciclo. Y le añadimos un espacio a continuación. ¿Por qué? Pues porque con el método split hemos eliminado todos los espacios. Y es por esto que usamos el método strip aquí, para que elimine el último espacio. Si no, en este caso, estarían las palabras acumuladas más un espacio, más luego el salto de línea. Y con este bucle ya tendríamos el string listo para escribir en la imagen. Entonces, nada, en el objeto dibujo, atributo text, le indicamos la posición 725 con 25, que sería tal que aquí, es decir, la parte superior izquierda donde empieza el texto. Le indicamos el string que hemos montado por líneas, la fuente que hemos definido aquí, y de color negro. Y si guardamos y ejecutamos, pues vemos que con esto ya lo tendríamos resuelto. O no, porque me estoy dando cuenta de una cosa. Aquí tendría que haber un espacio. Y aquí también. A ver. Vale, ya veo el error. Sucede siempre después de la primera palabra de cada nueva línea. Así que el error está en esta línea. Aquí tengo que añadir un espacio. Al igual que lo hago aquí. Ahora sí, guardo y ejecuto. Y con esto sí, ahora ya podemos decir que está como queríamos. Bien, como habéis visto, es muy sencillo editar imágenes en Python. Quizá la mayor dificultad está en saber redimensionar las imágenes y saber posicionarlas. Pues para eso nos han enseñado mates en el cole. Cierto es que usando un editor de fotos como puede ser Photoshop, nos ayuda enormemente en esta tarea. Si no disponéis de Photoshop o cualquier otro editor que nos permita ver las coordenadas, igualmente podríamos llegar al mismo resultado. Eso sí, sería todo a base de prueba-error. ¿Nos llevaría más tiempo? Sí. Pero con paciencia y un poco de cabeza llegaríamos al mismo resultado. Espero que este vídeo os anime a dejar más comentarios y sugerencias en los vídeos. Porque si las propuestas me parecen interesantes y yo tengo tiempo y ganas, como veis, no caerán en saco roto. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Vamos, chavalas! ¡Vamos, chavalas!